Bienvenidos a MPC Deportes y excelentes noticias para la selección mexicana y en sí para el delantero mexicano Raúl Jiménez Vuelve a una convocatoria titular en un partido amistoso de pretemporada del Wolverhampton Después de ocho meses tras sufrir esa aparatosa lesión Donde se produjo en el partido de Wolverhampton contra Arsenal Donde el defensa brasileño David Luiz lo impacta en una parte posterior de su cráneo Donde salió noqueado, salió en camilla y donde tuvo que hacersele una cirugía Y pues tras ocho meses prácticamente de rehabilitaciones, de tratamiento El futbolista mexicano hoy pudo regresar a las canchas enhorabuena Y esperemos que también esta temporada que va a iniciar sea una temporada muy productiva de muchos goles Y pues principalmente de muy buena salud Y pues esto es unas noticias excelentes igual para la selección mexicana Porque les está haciendo falta un delantero con ese nivel Y con ese peso que tiene el futbolista mexicano canterano de la América Saludos, suscríbanse al canal, seguiremos subiendo más información